El ambiente del quiteño Y creo que al llegar al estadio Y a ver toda esa multitud de gente Creo que te empieza a motivar Y me estaban comentando que es algo histórico Para el equipo porque el estadio Nada más me habían comentado que se llenaba En esa forma en pinturas finales En cuartos de final y semifinal Verlo ayer lleno Verlo lleno la verdad que es algo grandioso Verlo así Te motiva, creo que hay una imagen Donde voy saliendo Y me quedo viendo así Pero me río, al igual de ponerme nervioso me río Pero es una risa De alegría, de felicidad Porque ver un estadio así Es algo que te motiva ¿Qué te han dicho Cuando uno llega a jugar como extranjero A otro país ¿Qué te han dicho Sobre los principales rivales de FAS? Pues Claro Rápido te dicen las cosas Que van a pasar Aquí lo que me han dicho Que los clásicos son contra Alianza Contra el Águila Que son partidos que no se deben de perder Por nada del mundo Son partidos que se deben de ganar Se deben de luchar Y como todo Porque los clásicos no se juegan Los clásicos se ganan Y creo que Como dicen Es el rival odiado Y nunca vas a querer perder Contra ellos Así que Eso es lo que me han Lo que me han advertido De este club Te lo reiteramos Justamente esa es la principal rivalidad deportiva En el país Para FAS ¿No? Águila y Alianza No se puede perder Adelante Marco Omar te quiero preguntar ¿Por qué aceptar ¿Por qué aceptaste el reto De venir al fútbol salvadoreño Que no es la mejor liga De Centroamérica? No Fíjate que Yo ya lo había Yo ya seguía el equipo Cuando estuvo el Bulepeña Este Igual Los colores Me llamaron mucho la atención Más que nada Te voy a ser sincero Los colores Creo que son colores Muy llamativos Y creo que eso es algo Muy bonito Y también la fusión A mí me gusta mucho Que al equipo No siga la fusión Creo que eso te motiva Te motiva demasiado Y la verdad Que acepté este reto Porque son equipos Son equipos grandes Fasis un equipo grande Estuve en el Real España Que también es el equipo Grande En Honduras Y a mí me gusta Lo dije en una declaración Me gustan los retos Soy un joven Que le gustan los retos Me gusta aceptar Cosas Y creo que esto Es una gran oportunidad Creo que también Me gusta hacer historia Y ojalá me vaya muy bien Y hacer historia Con este club También para dejar Una huella En este país Ahora Omar Me ocupa Pero bueno De mi salida Bueno En lo personal Creo que como delantero Tienes que hacer La mayor cuota de goles posible Pero creo que para un extranjero Por torneo Tiene que ser de 10 a 11 goles 9 a 11 goles Para poder Para poder tener esa ficha Que llega como goleador De ponerme una meta Mira no me gusta ponerme Tanto así Pero soy un jugador De compromiso Creo que voy a trabajar Para hacer la mayor cuota de goles posibles Y buscar el campeonato de goleo Pero si te puedo asegurar Que para hacer un buen torneo Y un buen fichaje Pues si tiene que ser como goleador Unos 9 a 10 goles Que se tienen que meter por torneo Ah ya solo te faltan 7 9 golitos En las 21 fechas que faltan Sale ¿no? Esperemos claro Para eso vamos a trabajar Por eso hay que trabajar duro Para poderlos conseguir Y vamos a trabajar Para hacerlo exactamente Excelente Estamos platicando con Omar Rosas Delantero mexicano Del Club Deportivo FAS Y recién nos sintoniza Se destapó con dos goles En el triunfo de 4 por 0 De FAS En su primera Partido en este torneo Marco adelante Omar te quiero preguntar Si recibiste otras ofertas De otros equipos Que tuviste que considerar A la par de la de FAS Eh si La verdad si Si tuve ofertas Estuve No Estuve ofertas y pláticas Pero nada concreto Como Como lo tenía con FAS Este También tenía otras ofertas Para salir a A Europa Pero Esas no se concretaron Al 100% Pero la que si Estuvo concreta La que si estuvo concreta Y Hablando siempre De compromisos Y todo Fue FAS Por eso también creo que Eso fue lo que me motivó Más de aceptar Esta Esta oportunidad De venir al club Omar A ver La afición tigrilla Es bien exigente ¿Verdad? Este Llevan Bueno Antes pasaron por una sequía Importante de títulos Hasta que se rompió Hace poco Pero existe esta presión Porque Alianza Está cerca Porque Águila Está cerca Se habla de eso En el camerino Ya te explicaron Esa realidad En cuanto a los títulos Bueno Pues en el camerino Fíjate que casi Casi no se Se escucha Pero si se escucha Por parte Por fuera Por parte De la De la De la afición Este Que Este equipo Tiene que alejarse Más de De las copas Viene atrás Alianza El Águila Como lo acabas de decir Pero Como equipo grande Y como equipo ganador Si tiene que estar Esa exigencia Siempre de buscar El campeonato Cada torneo Y la verdad Que Este torneo No va a ser la excepción Vamos a A luchar Vamos a hacer Lo mejor posible Para Para seguir adelante Y que llegue la 19 Omar Hubo un evento Con una tarima Ahí en el quiteño El sábado Una elección De De reinas de belleza ¿Cómo estaba La cancha del quiteño Ya para el partido Contra dragón? Pues fíjate La verdad Que fíjate Que yo pensé Que iba a estar Un poquito más Más lastimada La cancha Pero no No La verdad Que estaba En buenas condiciones Para jugar La verdad Creo que El único Que la La lastimó Más Fue el paracaidista Ese que llegó Y que sacó Todo el pasto De la De la Media cancha Esa fue La parte Más lastimada Hubo uno Que casi Le caga Un jugador De dragón ¿Verdad? Sí La verdad Que le pasó Era una dama Era una chava La Casi Casi Le daba Increíble Brian Para terminar Omar Quería preguntarte Que ¿Cómo ¿Cómo Se sintió Ya el partido Contra Contra dragón? Pegar La sensación Que me daba Cuando estaba Viendo el partido Es que dragón Estaba pegando Fue así Dragón pegó En este partido ¿A dónde no pegó Dragón? Pregúntale Sí ¿A dónde no pegó Exactamente? Es una pregunta Que te voy a contestar Porque No, no Si ya me habían dicho Que había Hay jugadores Muy 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 mala leche Como se dice en México Este Pero Pero Es como En todo Creo que Es el fútbol Que los distingue Son fuertes Son jugadores Fuertes Sí La verdad Que pegan Mucho Por ahí No sé Que el árbitro Había dicho Que iba a marcar Los contactos No los jalones Y yo Di el primer jalón Después de 15 Que me habían hecho A mí Y me lo marca Y después de ahí Una agresión Porque fue un golpe Donde me encerraron Dos jugadores Y me dieron un golpe En la En la quijada Sí Pero de puño Pero te digo Ya estoy impuesto Creo que vengo De un fútbol Creo que más rudo El de Honduras Te lo juro Que allá pegan Pero pegan fuerte Este Pero estoy Estoy impuesto La verdad Que mis compañeros Sí me advirtieron Pero también tengo eso Que mis compañeros Me arropan Y me acobijan Que no me preocupe Que no me achique Con nadie Porque al final de cuentas Pues ellos Van a salir también A defenderme Creo que por eso Somos un gran equipo Pero sí Sí la verdad Que pegan muy fuerte Sé que todavía Faltan jugadores Que me voy a topar Con Firpo Con Alianza Con el Aila Jugadores del once Deportivo Que vienen compañeros Que jueguen Contra ellos en México Pero sí La verdad Que es un fútbol fuerte Y pegan mucho La verdad Que pegan mucho Omar ¿Qué pasó después Del partido? Porque lo que vimos Nosotros fue un carnaval En Santa Ana Más o menos Tres mil personas En la parte de afuera Del estadio El quiteño Casi topado Durante el partido En fecha uno Después del juego ¿Te quedaste a firmar autógrafos? ¿Tuviste la oportunidad De acercarte a la fanaticada? ¿O no fue posible? Sí, sí La verdad Que cuando se acabó El partido Ahí conviví un rato Con ellos Dentro del campo Todavía dentro del campo Allí firmando autógrafos Tomando fotos Con la afición La afición la verdad Que bien emocionada Bien contenta Y lo que más me encantó Fue el ambiente familiar Creo que sí Vivió un ambiente Bien bonito Ningún Ningún Conato de bronca Todos contentos Todos felices La verdad Que eso es muy Muy bonito Y sí Estuve conviviendo con ellos Todavía afuera también Afuera del vestidor También ya para salir Ahí me tocó firmar Unos autógrafos Platicar con la gente La verdad Que eso Eso se siente muy bonito Es un ambiente Muy bonito La verdad Omar Para cerrar De mi parte Bueno El profesor Zambrano En su conferencia De prensa De presentación Decía que este FAS Su objetivo Es trascender No solo a nivel Del Salvador Sino que de CONCACAF Lo cual Si uno lo traduce Significa que este equipo Va por el pase Al mundial de clubes Una cosa de ese tipo ¿Cómo analizas Estas palabras Y para qué consideras Que está este nuevo FAS Omar Sí La verdad Que tiene mucha razón El profe en eso Porque este es un equipo Para trascender Creo que ya no es Para un proyecto Creo que ya Estamos para hacer Las cosas bien Y con el nuevo formato De CONCACAF Para el 2023 Creo que sí La verdad Que es muy importante Nosotros vamos a buscar El campeonato Para ir También con todo Ante la CONCACAF Creo que este equipo Está para grandes cosas Como lo dije La vez pasada Yo veo jugadores En este club Con una calidad Fútbolística enorme Por eso son jugadores A nivel selección Tengo varios de los compañeros Son en nivel selección Y eso es muy importante Porque se foguean Se foguean En selección Y aparte llegan acá Y le inyectan Y le inyectan un plus Al club ¿Me entiendes? También uno está Para aprender de ellos La verdad que Y aparte de todo Son grandes compañeros Pero lo que quiere el profe El profe Samblando En este aspecto Es que seamos un equipo Competitivo Y un equipo dinámico Que sea un equipo Que juegue al fútbol Bonito Que sea un equipo Que toque mucho el balón Y que se defienda Y lo tenga también Con él Al final de cuentas Creo que Él quiere que seamos Un equipo muy Muy ofensivo Pero que también Sepamos defender Porque hay equipos Que te meten Cinco goles Pero reciben seis Porque no están Bien ubicados Defensivamente Y no Este equipo Está para Para ir adelante Y no recibir goles Atrás Bueno Marci Eso es lo que Les ha indicado El profesor Lo hicieron perfecto Cuatro goles En el inicio del torneo Sin recibir goles En su valla Un buen trabajo De Kevin Caravantes También Así que bueno Que sigan los éxitos Que sigan las volteretas Pero no las fracturas De nariz Y un abrazo Desde acá Desde El Salvador Fan Club Gracias por compartir Con nosotros Omar No, muchas gracias A ustedes La verdad que les agradezco Mucho por este espacio Les mando un fuerte Un abrazo A todos en la carima Y a todo el staff La verdad que gracias Por este espacio Que me dan Y agradecido Nada Aquí vamos a estar Siempre a la orden Gracias por ver el video